El fútbol mexicano perdió en el Mundial de Qatar, pero ganó en corrupción. La investigación, el cártel del gol, revela que en la Liga MX existen malas prácticas, evasión de impuestos y casos de ventas irregulares de jugadores, por lo que en este video te contamos cómo funciona el esquema fraudulento de la Liga y quiénes son los agentes, técnicos y hasta políticos involucrados. Durante la conferencia mañanera, el periodista Amir Ibrahim presentó el reportaje El Cártel del Gol, el cual exhibe las malas prácticas y los presuntos casos de corrupción que se viven dentro de la Liga MX. En primer lugar, el periodista detalló que durante los gobiernos de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón se efectuaron con donaciones fiscales a 12 equipos de fútbol por más de 2.000 millones de pesos. Estas son condonaciones de impuestos que se le han hecho a clubes. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le condonaron 2.620 millones de pesos de impuestos a 12 clubes entre 2007 y 2018. De acuerdo con los datos proporcionados por Amir, los clubes más beneficiados fueron el Atlas y el Cruz Azul, a quienes les fueron condonados 348 y 330 millones de pesos respectivamente. Asimismo, en la lista se encuentran los Tiburones Rojos del Veracruz con una condonación de impuestos de 253 millones de pesos, seguidos por el Club Atlante con 61 millones, el Toluca con 28 millones, Pumas con 14, Chivas con 9, Pachuca con 7 y los Rayados del Monterrey con una condonación de 1 millón de pesos tan solo por mencionar algunos ejemplos. Por otra parte, parece que las condonaciones del gobierno no fueron suficientes para los miembros de la Liga, pues según Amir, los socios de los equipos, en contubernio con las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol, utilizaron contratos bajo el agua para evadir más impuestos. De acuerdo con el cártel del gol, algunas instituciones, equipos y hasta políticos, realizaron contratos privados para la compra y venta de jugadores extranjeros a sobreprecio y el modo superandi era el siguiente. El polémico promotor deportivo Greg Taylor se encargaba de buscar jugadores a bajo costo en el exterior para después revenderlos a los equipos de la Liga Mexicana a un precio hasta 500% arriba de su valor original, todo esto bajo el respaldo de distintos técnicos quienes daban luz verde a las contrataciones a cambio de una comisión. Así, con estas operaciones, además de violar el reglamento de transferencias de la FIFA, los involucrados evadieron impuestos ante el SAT. De hecho, para fortalecer sus declaraciones, Ibrahim presentó un audio en el que se escucha al expresidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Decio de María, y al dueño del grupo Pachuca, Jesús Martínez, hablar sobre estos contratos. No chingueo, lleva más de dos meses. Yo creo que hay una bronca con el de, aunque Bonilla y yo hemos estado sobre eso, pero el de Morelia es por afuera, ¿no? Sí. ¿Y ya lo metiste? No, no, es lo que tengo que, por eso te hablaba, también hay que meterlo antes, ¿verdad? De la Ligüe y todo este pedo, ¿no? Sí, porque eso sirve, porque hoy, por ejemplo, gana, digo, mañana gana el Morelia y se mete a los cabrones. Sí, es que es bueno que me dices, ¿de qué te mando la carta y el contrato firmado por ellos, ah? Por afuera, está cabrón. Pero ya ves este por dentro también de que gana el cabrón. Bueno, pero ahorita solo, pero este güey, como siempre se espera el último día, dijo el tucho. Mientras tanto, entre los involucrados del cártel aparecen los técnicos Gustavo Matosas, Miguel Herrera, José Manuel de la Torre y Francisco Palencia, los agentes Gustavo Leskovich, Manuel Velarde, Uriel Pérez y Fernando Pavón y algunos funcionarios. Como el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, el hoy encarcelado exprocurador de la República, Jesús Murillo Karam y el consejero del INE, Ciro Murayama, quien además fue acusado de ser uno de los verdaderos dueños de Pumas. Al respecto, Murayama respondió que efectivamente es uno de los 450 asociados de Pumas, pero que no recibe un solo peso del equipo, más que dos boletos para ir a los partidos. Finalmente, ante el escándalo, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, aseguró que se han llevado a cabo acciones para evitar que esquemas de corrupción similares vuelvan a ocurrir. ¿Tú crees que algo vaya a cambiar en la liga? Si te gusta el contenido que hacemos en este canal, suscríbete y no olvides darle like al video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!